Es una comunidad diversa, tenemos alumnos de diversas regiones y poblaciones rurales cercanas a la ciudad de Chihuahua. El aprendizaje basado en proyectos nos ha dado una lección para todos. El trabajar con un proyecto común, con la inquietud de nuestros estudiantes, ha sido la herramienta fundamental para este desarrollo. Estamos haciendo ahorita el proyecto de libélula verde, donde hay apoyo de los papás, pues apoyo a los niños, que a los niños les interesa, que es motivante para ellos. Es muy interesante porque los niños aprenden muchas cosas, que ellos empiezan a sembrar una semilla, van viendo cómo crece, regando para qué crezca su planta. Y sembramos rábanos, lechugas, también sembramos zanahoria, betabel. A veces se llevaba su proyectito a la casa y él solito decía, mamá, oye, tengo que regar mi plantita para que crezca. Yo también quiero tener como un jardín en mi casa. Empezamos a meter lo que es matemáticas en el huerto. Pues empezamos a ver que había un montón de contenidos que se relacionaban y me empezó a gustar. Ya cuando corroboren que las medidas están, vamos a poner el hilo, ¿eh? Chequen, fíjense. ¿Cómo se hace el huerto? Desde que lo iniciamos, el siguiente paso es rellenar los cajones, la división de los cajones. O sea, iba paso por paso hasta llegar a la siembra. Nosotros empezamos a hacer el huerto con una tierra y pusimos la semilla y lo tapamos otra vez. Y luego le fuimos poniendo agua y con el sol se iba creciendo mucho. Bueno, primero que nada preparar el suelo y todo, empezamos a sembrar y ya después se dieron los frutos. De hecho, hubo cosas que se cocinaron de aquí del huerto. Calabacitas y las frutas. Pues los niños eran los que en el recreo probaban la fruta. En que aprendió, por ejemplo, ella todavía no veía las divisiones. Ahí empezó a hacer divisiones y ya fue avanzando. Metimos el tema del reciclaje. Cuando había plástico, al reciclar y poner el plástico en su lugar, vimos lo que era la basura orgánica. Entonces, ellos les motivaban, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, tenía yo que buscar el tema porque ellos querían estar acá afuera. Fueron los niños quienes empezaron a jalar a los papás preguntando, ¿cómo van con la cosecha? ¿Ella tiene zanahorias? O sea, se interesaban por saber qué era lo que teníamos ya o si estaba creciendo y todo eso. Y los niños sabían que si sacábamos el fruto, lo lavaban y se lo comían. ¿A quién más le tocó espinacas del primer cuadro? Cuando hicimos la pinta del mural, hubo apoyo por parte de ellos. Sí venimos a pintar el huerto. Pues empezamos a dibujar y a convivir con nuestros hijos y con los demás padres de familia. Ellos empezaron a diseñar y entre todos ya desde lo que ellos dibujaron, empezamos a hacer uno solo. Bueno, le vamos a poner frutas y le vamos a poner esto. Y finalmente escogen el nombre. O sea, fue idea de los mismos niños que nos hace el primer mural. Y nosotros teníamos una imagen, los niños, y pusimos las flores y también le ayudamos a poner las hojitas. Son los proyectos así como que en comunidad. O sea, te deja enseñanza, te deja la participación de los papás y sabes que tienes apoyo. Los padres de familia han sido parte fundamental de este trabajo diario. Tenemos una buena aceptación. Es saber que los niños avanzan un poquito más, que tienen el interés y tienen el conocimiento. Te están yendo de lo teórico a lo práctico. Y lo están aprendiendo y se les está quedando. Estamos en un proceso de cambio, de transformación. Y es precisamente cuando entendemos que el unirnos y el estrechar nuestros lazos y el estar siempre con una mentalidad abierta y una disposición al cambio, al aprendizaje, a la unión, nos permite precisamente estos proyectos. La satisfacción que te queda cuando los niños te dicen, hice esto, dejaste salvos los niños y te lo demuestran después.